Muy bienvenidos a un nuevo segmento de información, hoy 11 de enero de 2020. Bueno amigos, permitidme una breve información, una píldora de información. Estoy en el diestro y estoy en un artículo que reza tal que así. Ya ha empezado. El gobierno denuncia a la Fiscalía a quienes, según ellos, les insultan, entrecomillando, y le insultan por redes sociales. Es decir, la moderación de la opinión en las redes sociales ya llega a vigilar que no se insulte al líder. Así de claro. ¿Y qué es lo que considera esta gente insultar? Pues si nos vamos abajo en el artículo podemos ver que pone tres ejemplos. En los mensajes se les califica como cobardes, traidores a España o seres abominables. Esto es lo que ellos consideran insultar. Yo no sé si considerarán insulto los pronunciamientos de Torra. que se dirigía a todos los españoles castellano hablantes como bestias inmundas. Pero lo que sí que tengo claro es que esto está en perfecta consonancia con las lamentables imágenes que pudimos ver de cómo se trataba un ciudadano que portaba la bandera de España mandándole a cuatro policías que vulneraban sus derechos con a todas luces una orden que no hace falta ser muy listos para saber que no era ajustada a derecho ni a las obligaciones de dichos policías. Porque le molestaba al líder. Porque una bandera de España le molestaba al líder. Bueno pues estas lamentables imágenes que pudimos ver ahora las vemos replicadas en las acciones de censura en redes sociales. Recuerdo que todo esto viene del marco jurídico que se ha reformado antes de elecciones según el cual el gobierno puede censurar absolutamente cualquier publicación de internet o de redes sociales siempre que la crea desinformación. Esto lo hizo bajo el paraguas de las informaciones que corrían por redes de desinformación del independentismo. Cosa muy absurda porque se le ha pedido mil veces que cierre TV3 y no lo ha hecho. Pero en cambio si regula internet y regula la opinión tal y como hemos podido ver en la apreciación de este artículo del diestro que podrán ustedes encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Bueno decir amigos que esto va muy deprisa y que va a comenzar ya la censura en redes sociales. Ya advertíamos los puntos de los acuerdos entre PSOE y Podemos, del gobierno Frankenstein o gobierno Mr. Potato y bueno pues vemos que no iban en broma y lo primero que hacen las medidas de urgencia que tienen para España con todo lo que tenemos encima es esto. Regular la opinión de las redes sociales para que según ellos quienes les insulten no puedan hacerlo. Bien amigos repito el enlace lo tienen ustedes en la descripción de este vídeo de YouTube junto con los otros links para seguirme en redes sociales Facebook, Twitter, también enlace de donaciones Paypal y Patreon para quien quiera contribuir con el proyecto de Libros 2.0 y si quieren seguir enfadados no lo duden, denle like a este vídeo o suscríbanse al canal que yo prometo seguir dándoles el berrinche a cambio tendremos una oportunidad. Un abrazo amigos, ¡Viva España! ¡Viva España! CC por Antarctica Films Argentina